Hay una sola diferencia entre un loco y yo. El loco piensa que está sano. Yo sé que estoy loco. Salvador Dalí Hola amigos, bienvenidos de nuevo. A continuación, experimentamos una hermosa repetición de la técnica laberíntica de Cervantes propia de la primera parte. Mis en Abim, o la estructura de muñecas rusas. Un relato dentro de una narración cuyo propósito es reflexionar sobre la narración inicial. El barbero pide al grupo que le otorgue licencia para contar una historia que ocurrió en Sevilla por venir aquí como de molde. Se trata del relato folclórico del interno que casi escapa de un manicomio fingiendo estar curado, pero al que Cervantes le da sus propios toques para acomodar a sus fines. Debido a que ocurre en el Hospital de los Inocentes, el relato vuelve a aludir al discurso médico de la discusión política anterior. También se trata de problematizar la filosofía y el conocimiento porque el loco es un licenciado de Osuna, una universidad menor que el barbero compara con Salamanca. La historia también contiene otra de las críticas de Cervantes a la Inquisición. Se burla de la superficialidad de las diferencias entre las religiones como si las personas de diferentes religiones estuvieran eligiendo entre Júpiter y Neptuno. Se opone a la forma en que la Inquisición a menudo robaba y redistribuía la propiedad de las personas que acusaba de herejía. El enfermo, según el relato, escribía cartas al arzobispo, cabeza de la jerarquía eclesiástica, en las que explicaba que sus familiares le habían internado con el fin de tomar el control de su hacienda. ¿Sabías que? El recurso de Miss N. Abim, o sea, el uso de la estructura de muñecas rusas o cajas chinas, se refiere al efecto producido por los múltiples marcos narrativos de la novela. Observemos cómo esto también alude a la propia situación de Don Quijote al comienzo de la primera parte, donde su locura le había impedido continuar con la administración de sus bienes. Debemos tener en cuenta, además, que hay algo universalmente conmovedor acerca de la difícil situación del otro loco, compañero del licenciado, que desafía su diagnóstico de locura. ¿Tú libre? ¿Tú sano? ¿Tú cuerdo? ¿Y yo loco? ¿Y yo enfermo? ¿Y yo atado? Tanto la conclusión del relato como la reacción de Don Quijote subrayan la poderosa dinámica que interviene con la risa. El enviado del arzobispo, el capellán, tiene que reconocer que el hombre que había venido a liberar todavía estaba loco cuando dice que con todo eso, señor Neptuno, no será bien enojar al señor Júpiter. ¿Qué situación tienen en común el loco de Sevilla y Don Quijote? A. La libertad constreñida. B. El amor por los perros. C. La compra de nuevas tierras. Respuesta correcta. A. La libertad constreñida. Como consecuencia, el capellán se convierte en objeto de la risa del rector y sus ayudantes, quienes le habían advertido de la imprudencia de liberar al licenciado. El capellán, por su parte, está claramente humillado, por cuya risa se medio corrió el capellán. B. Como vimos al comienzo de la primera parte, Don Quijote se enoja por esta risa. Se da cuenta de que el barbero lo ha comparado con un hombre loco que finge estar curado. Yo, señor barbero, no soy Neptuno, el dios de las aguas, ni procuro que nadie me tenga por discreto, no lo siendo. B. También Don Quijote llama dos veces el barbero rapista, un término peyorativo que también puede significar ladrón. Hasta aquí nuestra historia por hoy. Nos veremos en el siguiente video. B. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a... B. I do that. B. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. B. I do that. Gracias por ver el video.